Hola, ¿qué tal amigos de Arte y Cultura Jico? Este es un video más de Cápsulas de Historia y hoy traemos para ti actividades del hombre americano en la prehistoria. El estudio del hombre americano ha sido posible por el hallazgo de artefactos en piedra y hueso producidos por esos primeros habitantes del continente, vestigios asociados a restos de fauna pleistocénica. Los utensilios de piedra son puntas de proyectil, punzones, raspadores, navajas, martillos y pulidores, todos hechos por percusión y no pulidos. Los de hueso son punzones, lesnas, piezas tubulares con dibujos esgraciados. De todos ellos, los únicos característicos son las puntas de proyectil y los cuchillos con ranuras. Estos utensilios han sido hallados relacionados con restos de bisontes, mamut, camellos prehistóricos, antílopes, buey almisclero y caballos, también animales que aún existen y que no han cambiado, como el conejo, venado, lobo, zorra. El carbón que los acompaña eran de árboles que han desaparecido y propios de climas fríos. En estas condiciones fue como llegó el hombre americano procedente del continente asiático, cruzando por el estrecho de Bering, hace unos 40.000 años. Estos hombres deambulaban tras las manadas de animales que les servían de alimento. Conocían el fuego, vivían agrupados en bandas unidos por lazos consanguíneos de filiación materna. Aprovechaban las cuevas y los árboles para refugiarse. Fabricaban herramientas sencillas y utensilios de madera, de hueso y de piedra. Cazaban grandes y pequeños animales. Además de aprovechar los recursos que les ofrecía la naturaleza, como la recolección de plantas, frutos, tallos y raíces. Del mar y las zonas lacustres aprovechaban moluscos y peces, así como la cacería de aves. En pocas palabras, podemos afirmar que eran grupos de cazadores-recolectores que deambulaban buscando los recursos naturales necesarios para sobrevivir. En el Museo de Jico se pueden apreciar puntas de proyectil en pedernal, herramientas en piedra, como martillos y raederas, y un asta de venado que se halló asociado a los restos óseos de un mamut. Hasta aquí una cápsula más de historia. No olvides suscribirte, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!